Pr-pr-pr-pr-próximo video, mi compadre. Y es parte de esas esquinas que tú vas conociendo en Venezuela, que tienen una historia que contar también. Y que jamás en la historia de la vida se te puede ocurrir hablar despectivamente de un lugar de Venezuela. Fíjate, yo quisiera llevar acá... Esto, 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 para quien no la conozca o no se la presenta, esta es la niñita de mamita de papito Diosdadito Cabello. Que se parece. Esa niña es como... Esa muchacha, esa mujer es como ve a Diosdadito Cabello con pelo largo. ¡Qué asco! ¡Qué verga! Más alta, un poquito más alta, ¿no? Pero es la cara de Diosdadito Cabello. La cagó. Literal, literal. Yo creo que coño madre la negó cuando nació. Ella creo que era, en el coche de ella, era que metía la esposa de Diosdadito Cabello las granadas que dice Diosdadito Cabello que metían para la cárcel. Sí, porque esa coña madre confiesa delitos ahí en pleno programa y no le pasa nada. Pero bien, esta es la hijita esta del Diosdadito Cabello que dice que no se puede hablar despectivamente de ningún lugar de Venezuela, de una esquina de Venezuela. ¿Por qué coño? Porque coño, si está feo hay que decir que está feo, compadre. Ah, no. Porque como yo soy venezolano y me siento orgulloso de ser venezolano, encubro. Cabroneo, huevo, nada. Te pique ese culo. No, chicos. No, no, no. Yo no estoy de acuerdo con esas vainas, compadre. En estos días funaron, creo que fue a la chavista esta, la de los viajes, la de Bitácora. ¿Cómo se llama ella? Camila Canabal. No, Camila Canabal le está lavando plata a otro, ¿no? Valentina Quintero. Valentina Quintero. ¿Por qué la vieja dijo que un pueblo era feo o algo así? Coño, compadre, pero, 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 pero. Llegaste tarde, Full HD Escalona. Dale para atrás al video, yo creo que se le puede dar para atrás. Este, que se está cayendo el audio. No, no. Pensé que me estabas preguntando por el audio del título, Escalona. Disculpa. A lo mejor es tu internet, hermano. Salta de la aplicación y vuelves y entra. Yo sí creo que si un pueblo es feo, hay que hablar mucha paja de ese pueblo. Porque solo hablando paja de ese pueblo, los que les corresponde se van a poner las pilas, a trabajar, a asfaltar, a meter alumbrado público, a poner bien bonitas las vainas turísticas, a llevar inversión para que vayan, qué sé yo, posadas, hoteles, discotecas y huevo nada. Solo, no, pero, ay no, llegamos a este peladero de bolas tan feo y con los arrumiajes de basura y el agua de mierda corriendo así por la calle, los carajitos en el interior y con las chelas, con los patas peladas. Por favor, compadre, dígame eso. Qué mono aunque se vista de seda mona se quedó yo. En estos días me apareció por ahí un video de una gente allá en Estados Unidos con unas camionetas, mi hermano. Uy, Dios mío. Tremendas burras, mi compadre. Nada, huevo, nada. Parecen unas naves pasiales esas camionetas. Pero los carajitos con las patas peladas en esas avenidas de películas así en los Estados Unidos, weón. En chorcitos sin franelillo y con las patas peladas. Creo que cargaban un televisor. Mira eso, me encontré, mira eso, me encontré, me encontré en la basura, me encontré en la basura. Con las patas peladas. Cuando voltearon para este lado, la burro de camioneta. Coño, la madre. Ay, Dios mío. Lo peor es que allá en Estados Unidos hasta zapatos regalan, compadre. Esto va para las vainas esas, venden usados, más baratos. Pase que ya están mal acostumbrados. Pues bien. Creo yo que no debería afectar absolutamente a nadie, compadre. Si el pueblo es feo, hay que decir que esa mierda está fea. Si el pueblo está chapado a la antigua y se quedó pegado en la edad de la piedra. Yo lo digo, a mí me importa un culo. En estos días lo dije de Cuba. Cuba allá en Valle del Tuy. Eso es feo, compadre. Eso es feísimo, compadre. ¿Por qué coño voy a salir a decir que Cuba es bonito? Ni Charallava es bonito, imagínate tú. Ah, no, yo me tengo que parar aquí a decir que Charallava y Cuba son hermosos esas localidades. Para que los dos cabrones alcaldes estos no hagan más un coño de la madre y ya, pues. No, 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 no. Y eso no me quita más, ser más venezolano o menos venezolano. Eso es realista, compadre. Es que ahorita todo el mundo quiere cubrir toda mierda. Es una cantidad y una encubridera y unas mariqueras. ¿Qué es eso, chicos? No jodas. Hago algún día una campaña donde la gente comience a hablar bonito de Venezuela. No porque lo sientas una responsabilidad de que yo tenga que pagar una publicidad para que la gente hable bonito de Venezuela. Es el simple hecho de ser venezolano. Yo siempre lo digo. O sea, ella quiere que se encubra todo el desastre en Venezuela de gratis. Pero es que el chuleo lo lleva mi compadre en la igua de puta sangre. O sea, ella quiere publicidad. Ella quiere gente. Me imagino los influencitos estos allá que tienen tomando chicha de gratis por allá en todos los buhoneros. Ponerlos a decir que todo ese desastre es hermoso. De gratis. Porque ella no quiere pagar publicidad. No. Ella no va a pagar publicidad. A ella me imagino que le estarán pagando un sueldo, ¿no? No, no, no. ¿Cómo se te ocurre a ti, compadre? La camarada socialista. ¿Cómo se me puede ocurrir a mí que la camarada socialista cobre un sueldazo, compadre? Marca País. Dentro de su manual de uso estima el elevar el autoestima del venezolano. Lo dice. Claro, pero es que mira, mira, mira. Es que ponen las vanas básicas y se toman el discurso más pendejo. Volví a decir, el discurso que lleva aplauso. Porque elevar el autoestima no es tan simple de ponerse a decir que, qué bonito, se ve ese chorro de mierda ahí de agua y mierda cruzando por el medio de la avenida. Uy, qué bello paisajismo tiene Rafael Lacaba aquí en el estado de Carabobo, con ese poco agua y mierda así, con montes y ecosistemas propios. No, qué belleza, compadre. Queda Venezuela cuando se va la luz, especialmente de noche, en Maracaibo, con ese calor hijueputa. Eso no sube la autoestima, chico. Ah, bueno. Por ejemplo, y de gratis, y de gratis, compadre, porque el comandante supremo dijo que no se podía cobrar. O sea, hay que decir, efectivamente, como dice Roberto Hermoso, que, bueno, acabo de llegar de un gran paseo en el metro Anaco Tinaco, gracias a la gestión del grandísimo y súper gigantesco señor Diosdado Cabello, que, coño, utilizó total los 7.500 millones en el desarrollo de tan magnífica obra. Qué bello, qué grande, qué hay de progreso, se respira en cada vagón de ese tren de Anaco Tinaco. Una vaina así, ¿ves? De gratis lo hice, de gratis. Bien, creo que mentir, ¿sí? A uno mismo, ¿no? A uno mismo. Tarde que temprano afecta, compadre. Tarde que temprano afecta. Porque a mí es, ah, de, no, mejor. Bueno, sí, sí afecta. De bola que afecta. Te convierte en alguien conformista. Te convierte en alguien mediocre. No, como yo soy venezolano y tengo que alzar mi autoestima y sentirme orgulloso de toda esta asquerosidad, pues mira qué bello, qué bello basurero. Mira qué bello hueco en plena autopista que puede descabezar tres motorizados. Ah, mira qué bello, mi compadre, los policías matraqueando. Coño, te pones a decir eso y te llega el punto en el que te parece normal. Y ya, pues bueno, ya. Me limpio el culo y tiro yo el papel ahí yo no es mierda. Sumo mi esfuerzo a la belleza. No, chico, no. Igualita el papá para hablar tontería. Igualita el papá para hablar tontería. Elevar el autoestima del venezolano. El orgullo de ser y sentirse venezolanos. O sea, no tiene nada que ver eso. O sea, eso es como el dicho que dice, Dios hace la pobreza pero no hace la cochinada. Que yo no estoy de acuerdo que Dios haga la pobreza, ¿no? Los pobres se hacen no trabajando y siendo unos vagabundos. ¿Ya? Y es culpa de el que no trabaja y si es un vagabundo. Por eso es que no estoy de acuerdo yo en tener que pagar el hijueputa gaja a los malparidos pobres. Pues yo no lo tengo a ellos vagabundeando. Pero bueno, le estoy pagando el gaja a los malparidos. No porque quieran. El hecho de él no implica qué, compadre. El hecho de él no implica qué. Y a mí, ni que me lo expliquen así, ni que me lo explique él, ni que me lo expliquen los mesías, me van a hacer entender que lo que está mal, debo ponerlo bien. No me da la gana. A mí no me da la gana, pues. Ni gratis ni pago. No me da la gana. Quieren no solamente, no les basta con el desastre que han causado, sino que pretenden que el venezolano lo acepte, lo asuma, lo defienda y se sienta orgulloso. Son atrevidos los coñemadres. Son bien atrevidos, compadre. Pero vamos a quitar esta carajita que ya me cayó mal. Yo no lo había escuchado a ella hablando casi 40 minutos. No vi la entrevista esa completa, pero bueno. Vamos a pasar ahora con el papá de ella. Entre ratas no se muerden. Otro ejemplo de desestabilización, perdón, y de adecuación del ambiente criminal para invalidar las elecciones el 28 de julio, son las recientes declaraciones del rector del CNE, Juan Carlos del Pino, atacando al poder electoral y a sus integrantes. Eso no es casualidad. No es un caso fortuito. Del Pino recibió órdenes de Henry Ramos Aluc y de Luis Aquiles Moreno para limpiarse la imagen ante María Corina. O sea, para que María Corina los vea con simpatía. Lo peor es que estos personajes seguirán arrodillados y acompañarán a María Violencia en su plan de no reconocer las elecciones ni sus resultados. Por aquí nos pone Morena. Creo que es el que tengo que leer, ¿verdad, Iván? Toda Caracas está fea. Bueno, yo en estos días les compartí videos de lugares, avenidas principales. Creo que la avenida Varal, si no me equivoco. Es una avenida principal, compadre. Es una avenida importante. En estos días también vi un operativo en la avenida Bolívar. Vuelta mierda. Vuelta mierda, compadre. No, un operativo no, compadre. Había alguien caminando por los techitos esos, por las barras esas de cemento del elevado ese, de la vaina esa, la calle que se mete así por debajo. En los techitos había un loco o alguien que se iba a tirar, algo así. Y vi, estaba vuelta mierda. Toda esa vaina, compadre. Las riberas del río Guaire hasta el culo de basura. A Full HD. Acá en Barquisimeto, hace como una semana, que vino Maduro. Tumbó una pared de una casa donde se montaron. Impresionante. Me imagino que no la apagó. Me imagino que no la apagó. Bien huevón el que dejó que se montó. Bueno, ¿cómo se pone uno a prohibir que no se le monten en las paredes? Poco de mamagüeos, marginales, chavistas, colectivos de mierda. Este, coño, por ahí me pasaron un motopiruetista, compadre. Motopiruetista, jodió un niñito, güey. Jodió un niñito, se lo llevó por el medio. Le partió el tabique. No, el tabique no. Eh, el... La tibia. Camarada colectivo motopiruetista deportista. A fractura abierta de la tibia. Esa sería la medalla de oro. Pues mira, la familia está jodida, está pidiendo apoyo porque le están cobrando las ambulancias. Tienen las ambulancias paradas ahí todas, todas y móvese. Pero no se mueven si no les pagan. Los estudios y datos médicos que hay que operarlo ya, que tiene, ta, 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 la cual, la chocura moto, yo no cuento con los recursos. Mire, yo le voy a dejar esta foto. Yo no hago esta vaina, pero recientemente vi un video de cómo sucede esta vaina y me afectó. Yo voy a dejar esto por Telegram, el quien quiera revisar el caso, lo revisa por la propia, el quien quiera pedir informes, lo pide por la propia, el quien quiera acercarse a ver el caso, va por la propia. No conozco a estas personas, no me voy a poner a pedir informes ni a hacerle seguimiento al caso porque no puedo. Y pues ya queda en cada quien, si alguien quiere, eso es por Pagomóvil, creo que es la vaina. Creo que es una cuenta corriente, no sé. Yo se los dejo allá, es una, esta fotico. No, no la puedo poner. Se ve, se ve, se ve ahí la sábana llena de vaina. Yo se la dejo por allá por Telegram, compadre. Un niño, yo. Yo pensaba que era un mototaxista, un motopilotista, que se había jodido la tibia. Y, y, y yo me arreché. Tú me estás mamando gallo a mí con esto. Pero, no, gracias a Dios no. Bien, compadre, respecto a lo que dice el imbécil este del tema de, de, del CNE. Raro, raro es que salga Diosdado Cabello a tirarle a su pútrido rector del CNE. Lo que se está diciendo, mira, yo creo que todos los hemos visto. Ha sido público y notorio respecto a el comportamiento, su es el comportamiento de Elvis Amoroso. Respect, su inactividad, su inacción, su incompetencia, respecto a absolutamente todo. Respecto a absolutamente todo. Y ahora nos sueltan esta bomba de que, de que está haciendo lo que se le da la gana. De que está haciendo lo que se le da la gana. Otro ejemplo de esa estabilización. Yo agarré este video por algo, lo que pasa es que ahorita no recuerdo qué coño quería decir. Perdón. Y de adecuación del ambiente criminal para invalidar las elecciones el 28 de julio son las recientes declaraciones del rector del CNE, Juan Carlos del Pino, atacando al Poder Electoral y a sus integrantes. Eso no es casualidad. Yo vi esas declaraciones. Y ahí se me está aguando los mocos otra vez. Yo vi esas declaraciones. Y no atacó al Poder Electoral. No atacó a sus integrantes. Se habló literalmente de Elvis Amoroso. Fue de frente contra Elvis Amoroso. Siempre contra Elvis Amoroso. Yo no vi que dijera algo contra el CNE o dijera algo contra los demás integrantes. Yo no vi. Yo vi las declaraciones del baboso aquel. Y no tiene absolutamente nada de sentido lo que está diciendo Diosdado Cabello. Pero viniendo Diosdado Cabello no es raro. Lo cual configura una calumnia, ¿no? Una calumnia. Un caso fortuito. Del Pino recibió órdenes de Henry Ramos Aluc y de Luis Aquiles Moreno para limpiarse la imagen ante María Corina. El que quiere limpiarse la imagen es Henry Ramos Aluc, saliendo del programa mucho este de mierda, donde nos lo quieren imponer nuevamente como un verdadero opositor para que, ay, mira, ahí está Henry Ramos Aluc haciendo trabajo de oposición contra el chavismo y tal. Y olvidemos los 25 años, pero especialmente los 5 años, los 4 años que estuvo en la Asamblea Nacional y que no hizo un coñísimo de su madre más que favorecer al régimen con sus estupideces, con sus mentes polladas. ¡Me persigue, me persigue, me persigue! ¡Estoy en un aeropuerto, me revisaron las maletas! ¡Viego marico, a todo el mundo le revisan las maletas en los aeropuertos, estúpido! ¡Ay! ¡Me pararon los guardas, me quieren orungar, me quieren revisar! Y que olvidemos todos estos chistes y todas estas pendejadas que fue lo que caracterizó a ese viejo estúpido haciendo a Yaka. Él se creía, él... Ahorita lo reviso, compa. Ahorita lo reviso.